Seguimos en Paraquilar o Balcón, es momento de entrevista. El señor Cacho Buenaventura, ¿está del otro lado? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Magnífico, magnífico. Así dice un amigo mío, en dos palabras, magnífico. Magnífico. Bueno, cuéntenos, porque usted está en Córdoba, entiendo que está en su casa, cuarenteneando, ¿o no? Sí, meta cuarentena. Meta cuarentena. ¿Y qué onda? El otro día, el fin de semana largo, me abatate y me quedé en mi casa. Escúcheme, cuéntenos cómo está Córdoba, cómo está Córdoba. Si usted tiene tiempo, le contamos cómo está la Ciudad de Buenos Aires, pero cuéntenos cómo está Córdoba. Vos sabés que yo sé más cómo están ustedes que cómo estoy yo, porque yo no tengo canales de Córdoba, tengo el canal satelital, y no engancho a ningún programa de Córdoba. Yo sé más de ustedes que lo están de acá, porque yo... Vio qué desgracia, qué desgracia la nuestra en todo ese cacho, ¿no? Sí, sí, qué lamentable. Pero bueno, tenemos que empezar a hacer las cosas bien, o empezar a hacer bien, o seguir haciéndolas bien. Para que, no sé si estábamos mal informados o mal entendidos. Entonces, ahora que estamos bien informados, espero que nosotros entendamos bien, que es nuestra responsabilidad. Yo, de arranque, me dijo mi médico, tanta gana tener de comer asado. Delirio, claro. La última vez que probé cárme fue hace como 20 días, que me tropecé en la escalera y me mordí la leche. No, 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 no. La gente que querés, por la gente que querés. Ah, sí, por la gente que querés. Quédate en tu casa. Y en realidad, yo creo que estuve 140 días en mi casa. ¿Y qué onda? ¿Cómo la llevas? Ah, viera que bueno Viera que bueno No, 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 en serio Le digo, está bárbaro porque Estoy conociendo a mi esposa Era ahora Y escucha, pará, no es joda Porque mucha gente está conociendo de verdad A su pareja ahora Y mucha se va a querer divorciar después de que esto termine ¿Vos qué onda? ¿Cómo estás con eso? Bueno, yo con esto De que me quedé en mi casa Y empecé a lavar los platos A levantar la mesa Y estoy pensando que hasta me puede independizar Después de la actividad No, que vivimos Todos nosotros en Carlos Paz Y como alcanzadores Ya nuestros niños, tenemos cuatro Nietos, tenemos siete Ellos viven en Córdoba, todos Y nosotros en Carlos Paz Nos quedamos acá, que es un poquito más tranquilo Es una ciudad grande Muchos habitantes Más de cien mil Pero con el corazón Con el alma de mi pueblo Claro Todavía me tocan Y me preguntan Negro, voy para el bajo ¿Necesitá algo? Mira qué lindo Y pasa lo pendejo Crack 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 Qué hermoso Voy para la farmacia Necesitá algo Y yo, sí, únicamente la farmacia Está bien que esté viejo Pero tráiganme un vino De la farmacia Escuchame, estás estoqueado A propósito de bebidas espirituosas ¿Estás estoqueado de Fernet y todo? O como No me gusta el Fernet ¿No te gusta el Fernet? Pero devolvé el documento cordobés ¿Cómo que no te gusta el Fernet? Lo que pasa es que el Fernet es una cuestión generacional Ajá Yo soy de mediados del siglo pasado Sí Nosotros tomábamos ginebra Ah, mirá vos O sea que es así La gente de tu edad no toma Fernet Mirá qué dato No tenía este dato Ginebra 6-4 Piel 7 de abril No tenía el dato Bueno La botella verde cuadradita Pará Y con la cola Sí Igual me Me preocupa un poco Porque si cambiaste el Fernet por la ginebra Y si le agarraste en la cuarentena No, no, no Ah No ¿Cómo es lo que tomé que de paso te dije que se me acabó? Te lo dije tres veces Me te reclamo Me te reclamo Yo te intento la idea Se me acabó Jacket Ah Bueno, bueno Muy bien Muy bien Estás por ahí Sí El Jacket Sí Al igual que el Fernet Sí Es una tibia que está buena para tomar así como el Cobo ¿Viste? Sí, un poco fuerte Sí, sí Bueno Está bien Y amargo que es para limpiar los filtros Hasta que alguien le echó gaseoso Lo constituyó Lo constituyó La propiedad curativa, sanativa, regenerativa Es conminecedora Y lo llevan a los negros Con los parlantes Después de los bailes Entre seis Para el auto Cacho, escuchame Le encontraste la vuelta también al tema del streaming Ahí te vi antes con un asesor de lujo Un ayudante pero espectacular Vas a hacer un show por streaming ¿Cómo te llevas con esto que es nuevo? Pero leí en una nota Vos dijiste Esto llega para quedarse ¿Te imaginás más allá de la pandemia Haciendo este tipo de shows? No, no sé si lo voy a adoptar como una nueva normalidad Sí Yo soy mero sanguíneo Yo soy mero abrazador Yo tengo mi genética El abrazo ¿Cómo andás? ¡Poyos! ¡Tomemos algo! A mí me gusta Como decía el tío Brito Que churrasqueaba de jeta Así jugosito Me gusta el asado Se había reventado la jeta De un cuchillo Y no sé si yo me voy a quedar Con esta normalidad De manejarnos así A mí me gusta Que esté el público Y la devolución del público Porque soy De mucha interacción con el público Lo de mañana Es a las 22 horas Por PlateaNet Ahí vamos a juntarnos Para estar contentos Y lo acepté como un desafío Porque vos pensás Ya a los 64 años ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Un montón de cosas te va a faltar Cacho, ya te hecharon ¿Me faltó? Sí, yo pensé que me iba a quedar en casa ya Tienes que seguir laburando Che, Cacho ¿Y cómo hace la gente? Dale con la idea que tenés vos Que tenés que trabajar ¿Qué les pasa con los viejos, loco? Rependen un poco ¿Qué les pasa? Escuchame ¿Y cómo hace la gente entonces? Que mañana es el show ¿Cómo hace? ¿Para adquirir la entrada? ¿Para verlo? Yo creía que eso lo iba a decir vos Que sos joven No Tenemos que esperar que aparezcan ustedes los pendejos Y no tienen una mano Es triple doble B Sí Punto Platea Net Punto com Clic 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 De los flyers Muy bien Vamos Cacho Vamos Cacho Cacho carajo Muy bien A triunfar A triunfar Bueno y ahí te ves ¿No? Y ahí te dan un código Excelente Que permite tener acceso Y entonces ahora ya basta De andar llenando salas De andar llenando teatros Ahora A llenar sillones Muy bien Muy bien A llenar pilinas A llenar sofá A llenar reposera Sillas blancas De plástico Y se he cantado todo El verano En el patio Ojo Que son de abrirse las piernas Son peligrosas Son peligrosas Bueno muy bien Entonces a llenar todo Mañana en el show ¿Qué te apuntaron? ¿Qué te apuntaron? ¿Te apuntaron algo más del show? ¿Que no habías dicho? Llena balcones Llena balcones Llena balcones Bueno lo mejor A la orilla del pasador Cacho Tengo una idea ¿Cuál? Así decía un gallego Tengo una idea Se me fue ¿Qué? A mí me gustaría Si podía ver Un actrino tuyo A mí me gustaría Que mi hijo Me regalen Un ticket Para ver La calzadora Con mi mujer De la cama Está frío Te he hecho de zinc Por si llueve Muy bien Si llueve Y los otros Allá afuera Con el fernet Con los traguitos Que me hacen Bueno Cacho Cacho lo mejor Entonces para mañana Todos en Platea Net A ver el show De Cacho Realmente espectacular Ojalá Se llene Como vos decís De manera virtual Pero que se llene Y que tengas Es una gran experiencia Espero un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Me hacen señas Que faltan las últimas 50.000 entradas Ah Muy bien Faltan nada más Que 50.000 Espectacular A ponerle fila A ponerle fila Entonces Cacho Te agradecemos La buena onda Y te hago la última La última Suponete que esto Se pone aún peor Y nos encuarentenan fuerte Pero hasta no sé cuándo Pero antes de encuarentenarnos Por muchísimo tiempo Nos dejan salir a la calle A hacer una sola cosa ¿Qué hace Cacho Buenaventura? Me voy corriendo A abracer a mi hijo Y mi nieto Ahí está Qué lindo Cacho Le mando un beso Así de grande A todos los viejos Que se lo están aguantando A todos los chicos Que le hacen el aguante A los viejos Y a todos los pibes A todos los changuitos Que calladitos Sin pedir nada De repente un día Dejaron de ir a la escuela De estar en contacto Con la señorita Con los compañeros de trabajo Con esa rutina De todos los días Le mando un beso A toda la gente Que le pone el pecho Y que se aguanta Esto de la cuarentena Solo Por ser responsables Prudentes Nos está haciendo falta Un poco de eso Te agradezco inmensamente Esta posibilidad Gracias a vos Y a toda la gente Que está mirando A tu audiencia A vos Cacho querido Que nos vayan a juntarnos Con estar contentos ¿No? Claro que sí Y ya vamos a salir A darnos esos abrazos Que así sea Cacho Este aplauso para vos Hermosísimo mensaje Un beso enorme Para vos y para toda tu familia Mañana Cacho Buenaventura Lo ven ahí en Platea Net Acompañar a Cacho Y acompañarnos también Nosotros Porque básicamente De eso se trata De disfrutar un rato lindo En esta pandemia Y en este momento Que estamos teniendo Tan difícil Aquí en la Argentina Así que nos reencontramos mañana Nosotros Sí Para tirar balcones 21 de 15 Acá en el canal De la ciudad Que te encanta Chao Un éxito Que es un Mamita Vos seguime a mí Diego ¡Vos seguimos! ¡Vos seguimos! Gracias.